De la manera que tú quieres que yo venga Yo vengo sin miedo por la carretera Ahora que levantes la mano la gente que son de primera Ahora que levantes la mano la gente que son de primera Pero no me importa que venga la de al lado Que venga la de frente Yo lo que quiero es mi gente Pero no me importa que venga la de al lado Que venga la de al lado Que lo que quiero es mi gente Vengo de la manera que tú quieres que yo venga Yo vengo sin miedo por la carretera Ahora que levantes la mano la gente que son de primera Ahora que levantes la mano la gente que son de primera Pero no me importa que venga la de al lado Que venga la de al lado Yo lo que quiero es mi gente Pero no me importa que venga la de al lado Que venga la de enfrente Yo lo que quiero es mi gente Ya vale, ya vale Para ti mi gente Ya terminamos Ya sabemos